Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió durante este fin de semana. Los Esmeraldas de León continúan con su trabajo de pretemporada previo a la apertura 2021 y ya enfrentaron su segundo partido de pretemporada donde se midieron ante el equipo de Morelia. La Fiera perdió con marcador de 3 goles por 1 con la anotación realizada por el defensor Steven Barreiro, mientras que por el lado de los Ates anotó un viejo conocido de la afición guanajuatense, el chileno Sergio Vergara. Los Verdes continuarán con más partidos de cara al campeón de campeones que estarán enfrentando el próximo 18 de julio ante el Cruz Azul. Y quien cumplió su sueño de llegar a Europa fue el ex técnico de Los Verdes Nacho Ambriz, quien fue anunciado con el equipo del Huesca que estará participando en la segunda división de España. El legado de Ambriz con el equipo Esmeralda es importante, pues no solamente tuvo a uno de los mejores equipos de México, sino que también le regresó la identidad. Mucha suerte a Nacho Ambriz en esta nueva experiencia en España. El guardameta Iván Vázquez Mellado se une a la Fiera para esta temporada. Será el arquero en lo que regresa Rodolfo Cota, quien estará participando en la Copa Oro y en lo que se recupera Alfonso Blanco. De esto habló el nuevo jugador, quien asegura está contento con este reto. Y bueno, todo fue muy rápido, así es esto, y hay que darle la vuelta a la página. Ahorita ya me encuentro acá y bueno, me he encantado de trabajar en este equipo. Hoy fue mi primer entrenamiento y la verdad que me encontré con lo que ya sabía, ¿no? Ya tenía varios años de enfrentar a este equipo y sé lo que es, la capacidad que tiene, la calidad de todos los jugadores. Y bueno, hoy que fue mi primer entrenamiento con ellos, pues la verdad que corrobore todos los conceptos que tenía hacia ellos, ¿no? La verdad que es un gran equipo y eso que, bueno, todavía faltan varios jugadores por incorporarse. Desde que todas las cosas están bien claras. Cuando hablé con el precio, yo sé perfectamente bien a lo que vengo. Por eso te digo que me encanta el reto que me ofrecieron. Sé perfectamente lo que pasó con Alfonso. Sé perfectamente lo que es Cota, lo que representa para mi institución. Pero yo vengo a aportar, yo vengo a dar mi 100%, a poner mi granito de arena y bueno, con toda la buena actitud y también a aportar toda mi experiencia para el bien del equipo. Entonces yo vengo a, te repito, a aportar, me pongo a la disposición del entrenador y para lo que él me ocupe yo siempre voy a tratar de estar al 100%. Las Mieleras de Guanajuato cayeron en la final de la Liga de Baloncesto Profesional Femenil Mexicano ante el equipo de Lobas de Aguascalientes. Una serie que se definió en tres partidos, donde las guanajuatenses pudieron sacar una victoria en la colmena, mientras que las Lobas ganaron sus dos partidos en casa y uno más de visitante. Sin embargo, el desempeño de las Mieleras fue importante durante toda esta campaña, ya que perdió muy pocos partidos. Y queda pendiente el reto de recuperar ese título que acaban de perder en este 2021. El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, terminó en la cuarta posición en el Gran Premio de Styria, que se realizó este pasado fin de semana, donde tuvo un gran desempeño, pero una parada fallida en los pits le costó el podio. Su compañero de equipo, Max Verstappen, fue quien se llevó la victoria, mientras que Lewis Hamilton quedó en la segunda posición. Pues ahí está toda la información, los esperamos con más notas en el portal zonafranca.mx y nos vemos la próxima semana con más información.